El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó las nuevas instalaciones del plantel número 41 del Colegio de Bachilleres de Tamán, en Tamazunchale, con una inversión de 15 millones de pesos que incrementó su capacidad de atención hasta 500 estudiantes, lo que ofrecerá mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional a los jóvenes de la zona huasteca. Este plantel tuvo su conversión de Centro de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD, a plantel del Covach. Hace muchos años, muchos, muchos años, que dejaron abandonado a todo Tamazunchale y a todo San Luis Potosí. Y hoy, la demanda de esas escuelas, de los alumnos, aquí están presentes durante años, porque estamos haciendo nuevas escuelas. Las nuevas instalaciones incluyen cuatro aulas didácticas equipadas con 160 mesabancos, cuatro mesas y sillas para docentes, en un edificio de tres pisos que alberga salones de clases, baños, laboratorio de informática y oficinas administrativas, además de un amplio patio recreativo para actividades físicas y deportivas, laboratorio multidisciplinario con 10 mesas y rampa de acceso. Ante una comunidad estudiantil contenta y agradecida por las obras, el manatario estatal comentó que el Gobierno del Cambio tiene como encomienda dejar atrás el olvido de la maldita herencia en materia educativa y trabajar con la dignidad de los planteles y la calidad en la enseñanza para que ningún joven se quede atrás, aunque pidió paciencia porque existen muchas necesidades luego del abandono que por décadas se vivió en el Estado por parte de los gobiernos anteriores. La directora del COVAX, Rita Salinas Ferrari, dijo que este día marca historia porque las condiciones en que estudiaban los jóvenes eran precarias y ahora son dignas, luego de que hace apenas cinco meses se inició con esta obra y por lo que el gobernador Ricardo Gallardo cumple una vez más a la comunidad de la huasteca potosina.